Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que la cantante Belinda pues publicó en su cuenta de Instagram varias historias donde la vemos triste, muy deprimida, muy nostálgica y eso pues aconteció por el 10 de mayo, así es, una fecha que debería ser de júbilo, de alegría para festejar a todas las madrecitas del mundo y en especial a su madre que todavía la tiene con vida y que ha sido una gran mamá, una mamá que la apoya, que le maneja su carrera, que siempre está para cuidar a su hija bueno pues ella se sintió hoy muy triste y de verdad se sintió tan triste que hasta la vimos llorar y eso porque pues su abuelita Juana Moreno, con la cual ella tenía una relación pues muy estrecha ella vivía en Madrid, España, pues murió hace unos años, pues ya por la edad avanzada que ella tenía pues ahí en sus historias ella pone, ay mamá cuánto la extraño, mi primer día de las madres sin ti te extraño mucho también pone este mensaje, hoy es un día difícil para mí, te extraño mucho abuelita, extraño tu voz, tu sonrisa tus abrazos, tus ocurrencias y extraño hasta tus regaños, feliz día para ti también donde quiera que estés mi reina, hasta el cielo, un ángel te cuida, tu ángel te cuida refiriéndose a ella ¿no? y pues vemos estos bonitos vídeos con los cuales estuvo publicándolos en su cuenta de Instagram donde pues deja ver los últimos momentos de su abuela o momentos muy bonitos que pasó junto a ella si tú no lo sabes pues Belinda era muy apegado a su abuela, a su abuela materna Juana Moreno era muy apegada, siempre la veíamos este, que publicaba, cuando estaba con ella en España cuando ella venía a visitarla a México, siempre la ponía a hacer este videos cortos en Instagram donde le enseñaba a cocinar, le mostraba las portadas de revistas, la mostraba sus discos le ponía su música y le preguntaba que qué opinaba y pues la abuela pues siendo de otras épocas la regañaba o le decía que por qué salía tan escotada con vestidos tan cortitos y pues nada más se reía Belinda ¿no? y pues aquí ya podemos ver que sí le está doliendo y eso es entendible, apenas tiene un añito que se fue la señora que en paz descanse, la verdad se ve que fue una gran mamá y una excelente abuela pues si no fuera así, Belinda no le tendría tanto cariño ¿no? y es que así pasa cuando ya perdieron, a los que tenemos la mala suerte de que nuestros abuelos ya no están con nosotros, tener a tu abuelo, a tu abuela, eso es un amor muy diferente al de padre ¿no? te consienten, te regañan, hasta tus regaños son diferentes cuando te regaña un abuelo es de una manera muy distinta a la que te regaña un padre son tus cómplices, te cuentan muchas cosas que tú ignoras son más abiertos en algunas cosas que tus padres tal vez no quieren que sepa te cuentan secretos también de cómo eran tus padres o sea, tener a los abuelos es un agasajo y cuando se van, si sientes el dolor de no tenerlos, dices ¡ay, ansío! y como lo escribe aquí Belinda no podría estar más de acuerdo con ella que uno extraña todo de ellos, pero uno extraña hasta sus regaños así es, cuando te hacen falta los abuelos uno extraña hasta sus regaños y bueno, pues aquí vemos esta carilla triste de Belinda que nos compartió en un momento íntimo que ella pues, la forma de desahogarse gracias a que tiene millones de seguidores y ahora que están las redes sociales en toda su plenitud pues una gran forma que tenemos de desahogarnos nosotros es expresando ¿no? expresando, compartiendo con millones de personas ella tiene millones de seguidores así que nos hizo favor de compartirnos este día cómo se siente, pues un poco triste, nostálgica que le hace falta a su abuelita y bueno, pues eso fue la nota cuídense, los quiero mucho disfruten mucho de sus abuelos si usted todavía los tiene si realmente todavía tienes una abuela que te hace guisos raros o te obliga a comerte toda la sopa o siempre te está regañando por a qué horas llegas o lo que estás viendo en televisión o en internet o en tu teléfono disfrútala porque cuando se vayan vas a extrañar esos regaños cuídense, los quiero mucho bye bye